Pues, bienvenidos a todos el día de hoy, martes 19 de mayo del 2020, en el que vamos a recomenzar y a retomar el tema de la IWCA Connects con un webinar más. Les voy a recordar a todos que, por favor, pueden hacer sus preguntas escribiendo en la casilla del chat. Tanto Kelem como yo vamos a estar pendientes de las notas y de sus comentarios y de sus preguntas para poder contestar adecuadamente. Tenemos 45 minutos para poder escuchar a nuestro conferencista y podríamos ampliar un poquito más con el tiempo. Pero para mientras, pues, bienvenidos sean todos. El día de hoy tenemos nuestro invitado de honor. Se trata del señor Albert Scala. Él es Senior Vice President del Commodities Division del International FC Stone. Está él, está en Miami. Para hablarles un poquito sobre la organización, rápidamente, la organización, la Alianza Internacional de Mujeres en Café actualmente cuenta con 25 capítulos alrededor del mundo, en América Latina, en África del Este, en Asia, en Australia y en el Oriente Medio. Estos no son organizaciones exclusivamente de mujeres. Hay hombres involucrados también dentro de toda la estructura, lo cual fortalece y hace una organización integrada y completa para poder apoyar los proyectos comunitarios que estas organizaciones independientes puedan requerir. Lo que nosotros hacemos dentro de la IWCA Global es eso, apoyar a sus juntas directivas que se manejan independientemente de nuestra organización para que puedan alcanzar sus metas y que fortalezcan un día a día todos sus objetivos. Hoy vamos a hablar sobre el análisis de la situación actual del mercado del café y de los mercados de las materias primas. Y para ello hemos invitado a Albert Scala, quien cuenta con una amplia experiencia en las operaciones de contratos de futuros, opciones y productos estructurados sobre las materias primas que operan en los mercados bursátiles internacionales. Albert se unió al grupo GenCorp, posteriormente adquirida por International FC Stone, hace más de 27 años, donde ha sido un pilar muy importante para la empresa en el desarrollo de los programas de manejo de riesgos de precios para todos los operadores en la cadena mercantil del gremio del café, café, cacao y aceite de palma, desde el productor hasta los consumidores finales. Él ha participado como conferencista invitado en diversos foros internacionales de la industria del café, cacao y aceite de palma y sobre temas de manejo de riesgo de precio, tanto en países productores como países consumidores. Él tiene un título en finanzas de Universidad Internacional de la Florida de Estados Unidos y es expresidente de la Asociación de Cafés de la Costa del Pacífico, la PSCA, Pacific Coast Coffee Association. Así que, sin más, yo le voy a dar a Albert la pantalla para que él pueda presentar su presentación. Valga la redundancia. Un momentito, por favor. Sí. Ok. Albert, ¿está para ti la pantalla? Perfecto. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Kellem. Gracias a la Alianza Internacional de Mujeres en el Café por esta invitación. Pero más que todo, les quiero agradecer por algo que estuvimos hablando el otro día. Esta situación que estamos pasando nos ha cambiado todo nuestro día a día. Una de las cosas que ha cambiado es que ya no hemos podido participar en los eventos internacionales, las convenciones, las conferencias. Realmente, la última conferencia, sí, importante que se tuvo grande fue Sintercafé el año pasado, en noviembre. La conferencia de la Asociación Nacional de Café, porque ya estaba en camino esto del virus, no tuvo toda su participación como normalmente la tiene. La specialty se canceló, hoy vemos que se canceló también Sintercafé, parece que hay otros eventos que se van a cancelar. La specialty de Europa se canceló, o sea, una de las cosas que típicamente nosotros en el mundo del café hacemos es que vamos a estas conferencias, a lo mejor no a todas, pero vamos a algunas, las que podemos. En esas conferencias nos juntamos con otros colegas, amistades en el gremio, hablamos con nuevas personas y cambiamos información, nos intercambiamos, nos vamos educando qué es lo que sucedió este año, qué pasó, qué pasó por aquí, qué pasó en Guatemala, qué pasó en Colombia. Entonces, llevamos esa información con nosotros y también la compartimos cuando regresamos a nuestros países. Lo que sucede ahora con todas estas cancelaciones es que un gremio que siempre está acostumbrado a reunirse, y creo que el café de todos los productos que manejamos es el que más conferencias y convenciones tiene, eso se terminó. Entonces, la facilidad de poder transmitir información que está pasando, que se escucha, se ha dejado. Por eso, les doy un aplauso a ustedes, a la Alianza, por hacer esta conferencia para poder llevar en esta nueva metodología, como tú mencionaste, esta información que se necesita altamente con todos nuestros miembros y toda la cadena comercial. Entonces, gracias por eso y un fuerte aplauso. Blanca, ¿qué pasa con la presentación? Perdón, aquí estoy, te escucho. ¿Se ve la presentación? Solamente quiero confirmar. Sí, 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 yo la veo, yo la veo. Entonces, en la Alianza estuvimos hablando y la idea era de llevar un poquito más en este módulo la información, pero no solamente qué va a pasar o más que todo qué ha pasado, qué está pasando y qué es lo que podemos ver. En una ola de cristal que con todo esto se puede haber roto, estamos pasando por una ruta nunca vista. O sea, nunca en la historia hemos pasado algo similar. Segundo. Entonces, para poder ver un poquito más, tenemos que ver lo que ha sucedido, ver un poquito de historia. Comenzamos cuando tuvimos una helada en Brasil el 9 de julio del año pasado. Los precios, como vemos, se subieron fuertemente desde sus bajos de un dólar 5, pero una vez que pasa el frío en el evento y no tuvimos daño, pero no lo suficiente para impulsar los precios más arriba. El gran movimiento lo vemos a partir de octubre del año pasado, exactamente con las floraciones en Brasil. Las floraciones en Brasil se toman alrededor de septiembre, octubre con la llegada de las lluvias. Y lo que sucedió es que el año 2019 no fue un año óptimo para el café, no fue un año de climas espectaculares. Entonces, tuvimos al principio del año, enero, febrero, la época de más fuerte lluvia en Brasil. Tuvimos algunos percances, después tuvimos un poco de lluvia durante la cosecha. Después, el 9 de julio tuvimos esta helada, que históricamente una helada duplica o triplica precios. Esta vez tuvimos una helada, pero no fue lo significante como para causar ese evento. Entonces, cuando ya llegamos en octubre, se empezaba a escuchar y los reportes que empezaban a salir, es que esa próxima cosecha, o sea, la que vamos a recoger en este momento, se decía que iba a ser 70, 75 millones de sacos. Pero ya en octubre empezaron a salir reportes que no se va a llegar ese número. Los números van a estar más cerca de los 60 o a lo mejor los altos 50. Entonces, ya empezó a cambiar un poquito la percepción de esa cosecha masiva que se esperaba. Y el mercado tomó su rumbo y se fue hasta un dólar 45. Eso fue desde octubre a diciembre. En diciembre comienza algo extraño. Se empiezan a ver que todas las materias primas empiezan a resbalar. Se empieza a ver un poquito una situación rara en las cotizaciones de todos los mercados, no solamente café. Aquí empezamos a escuchar esta situación de un virus en China. Empezamos a perder valor en los petróleos, en las energías, en las gasolinas. Empezamos a ver un poquito de preocupación. Pero al mismo tiempo, ya en diciembre, mitad de diciembre, lo que hizo la primera parte de la baja de ese pico, fue que una vez que pasamos la floración, una vez que empiezan las lluvias en octubre, noviembre y diciembre, empiezan otra vez a salir los reportes. Y ya esos reportes comienzan a decir otra vez que estamos más cerca de los 70 millones. O sea, esta es una de las situaciones, una de las variables de incertidumbre que tenemos en el mercado de café. La falta de credibilidad y transparencia en las noticias de información, de demanda y oferta. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en esta industria. Entonces, desde octubre que se hablaba 60, ahora en diciembre ya se estaba hablando de 70. O sea, de la noche a la mañana han nacido 10 millones de sacos. Y ahí empieza la caída del mercado. Solamente que cuando ya entramos contra enero, ya los números empiezan a ver un poco más claros en la expectativa de la cosecha de Brasil para el año 2020. Nosotros sacamos nuestro reporte. Fue publicado a finales de enero y pusimos 65,1 millón de sacos. Ese fue nuestro estimado. Y vemos que con toda esta situación del virus, las cosechas y todo, el mercado es un poco por encima del dólar. Y aquí empieza desde febrero, empieza esta volatilidad que se le puede llamar la volatilidad del virus. Y aquí es donde el mercado trata de definir dónde me voy. ¿Me voy hacia un dólar 30 o me voy hacia un dólar? Y esta fue una de las grandes preocupaciones que todo el mercado comenzó a ver. Y vemos esta fuerte volatilidad. Y todavía estamos tratando, y el mercado está tratando de ver, para dónde me voy. Entonces, vamos a definir un poquito qué significa la volatilidad y qué significa la volatilidad en café. Toda volatilidad en todos los mercados agrícolas, en los mercados de futuros, se componen de tres ingredientes. Es el clima, las condiciones macro globales y la demanda de oferta. Todo tipo de mercado agrícola se comporta por uno de estos tres ingredientes. Y lo que terminamos de llamar como volatilidad. El clima, ya todos sabemos, como caficultores y caficultoras, ya sabemos exactamente qué es lo que nos trae el clima. Pero de la parte global, esta es una parte que nos ha hecho efecto. Porque hoy en día, todos los mercados financieros, incluyendo los mercados de materias primas, es una telaraña global. Lo que pueda suceder, un hilo que tiremos de una punta, va a afectar lo que sucede en la otra parte del mundo. Aún si consume o no consume café. Porque típicamente, todos los ingredientes que afectan las condiciones macro global, uno de los primeros factores que van a mover son las monedas, el dólar. E inmediatamente, ese dólar moverse, nos va a afectar en todas las monedas nacionales de todos nuestros países productores del café. Y ahí genera más volatilidad. Por lo tanto, hoy estamos viendo todo lo que es China, Europa, Estados Unidos, todos los conflictos geopolíticos, todo lo que son los precios de combustible, caen en este efecto de macro global. Y hoy tenemos un nuevo factor, COVID-19. Este factor simplemente cierra todas las economías. O sea, en momentos de uno a dos semanas, 180 países, perdón, 190 países cierran sus puertas. Este es categorizado como el mayor shock social y económico en generaciones. Es el mayor colapso de la producción industrial en la historia. O sea, podemos ahora regresar a ver la gran depresión de la década de los 30s, las guerras mundiales. Todo esto supera esos eventos y al mismo tiempo es el mayor colapso de ventas al de tal en la historia. Este último punto es muy importante para nosotros los cafeteros, porque una buena parte de nuestras ventas son al de tal. Son las tiendas, son las cafeterías, es lo que podemos llamar Horeca, Hotel, Restaurante y Cafeterías. Todo esto nos lo tiraron encima a finales de febrero hasta la fecha. ¿Qué es lo que está haciendo esto para nosotros? Si tomamos la foto de la canasta de las materias primas, este gráfico es un índice que compone las 24 materias primas principales en el mundo. Y vemos que desde finales de enero, este mercado ha perdido casi más de 50% de su valor. El café es uno de los que ha salido mejor protegidos. Pero vamos a ver más adelante que muchos de los productos perdieron más de lo que valían. Y el tercer ingrediente de toda esta volatilidad es lo que llamamos los fundamentales. Lo fundamental es lo que nosotros nos referimos a lo que es la demanda y la oferta y el resultado de inventarios. Entonces, algo muy importante que tenemos que ver cuando vemos y hablamos de los precios del café. El precio total del café se compone principalmente del precio internacional cotizado en la bolsa de Nueva York. Pero al mismo tiempo se le tienen que agregar los diferenciales de cada país. Si es Guatemala, estamos hablando de 62 centavos por encima, donde está la bolsa de Nueva York. Si hablamos de Colombia, estamos hablando de 27 centavos por encima. Y adicionalmente, hay un tercer factor que vamos a hablar más adelante, que son estas monedas. Pero inicialmente, la bolsa de Nueva York representa los cafés arábigas. Y basado en la demanda y oferta mundial, se determina el precio. A la larga, ¿cuál es el factor determinante más importante a la larga? Demanda y oferta. Los eventos especulativos, los eventos de inversión, los eventos, los shock internacionales, esos son de corto o mediano plazo. A la larga, lo que dicta la tendencia de precios es demanda y oferta. Y quiero que vean este gráfico porque vamos a enseñar algo que no se escucha mucho. Y son ciclos repetitivos. Este gráfico, las barras azules, producción, amarillo es consumo. Y vemos que a través de los últimos 10 años o más, no hemos tenido un déficit de producción. Entonces, podemos decir que los precios de café de Nueva York están bajos, etcétera. Sí, pero es que necesitamos quitar inventario y reducir inventarios para que los precios suban. Por eso se dice que es el precio de Nueva York más los diferenciales y adicionalmente la tasa de cambio. Pero a qué se debe este último movimiento, esta barra roja, esa es la producción del 2018. Y vemos ese impulso, ese nuevo récord de cosecha, mucho más allá de su consumo, cerca de 10 millones de sacos de exceso de producción a consumo. ¿Por qué se da ese efecto? Por los previos cuatro años que estamos viendo aquí con la flecha verde, que fueron precios relativamente altos, casi el doble de lo que estamos hoy, por cerca de tres o cuatro años. Y eso sucedió porque en el 2014 tuvimos una sequía en las zonas cafeteras de Arábica en Brasil. Y en el 2015 tuvimos la sequía en las zonas de Robusta o Conilón en Brasil. Entonces, a través de los próximos dos, tres, cuatro años, esos precios altos impulsaron la inversión en el campo, impulsaron nuevas fincas, impulsaron la inversión y insumos en estas plantaciones. Y este es el resultado, el récord de cosecha. Previo a eso, tenemos una alta producción en el 2012 y 2013, es también un impulso bastante fuerte. Y eso fue dado a los previos cuatro años de precios altos. Que en el 2008 tuvimos la subida de precios más grande, al igual que en el 2011, sin tener una helada o una sequía. Fue solamente por la entrada de inversiones de especuladores a comprar todas las materias primas. Eso se dio, lo que se llama hoy en día, el boom de las materias primas que nace en el 2001. Pero 2008 ve el ingreso más grande de fondo a comprar materias primas y el 2011 es el récord de subida de precios. Esos precios de esos cuatro años nos dio el impulso de producción 2012 y 2013. Aquí tenemos el año pasado. Tuvimos una reducción en la producción de Brasil por el ciclo bienio, pero aún tuvimos un exceso. Y aquí tenemos la expectativa del año 2020, que es la gran cosecha de Brasil, que nosotros estimamos ya en 65,1 millón de sacos. Pero muchos todavía están encima de 68 y 69. Esto sería el nuevo récord productivo mundial. Algo muy similar pasando de lo que es 2012 y 2013. Esos cuatro años, obviamente, impulsan esa producción. Pero esta gráfica, este estudio que nosotros hicimos, esto, puedo decir que esto es válido hasta febrero de este año. Bueno, porque esto ahora está en jaque. Nosotros realmente tenemos que ver cuál es la realidad de este número de producción, barra roja, y este número de producción, barra amarilla. Porque lo que nos trae el COVID-19 en este momento es incertidumbre. Entonces, esto es lo que vamos en los próximos dos a cuatro meses a tratar de definir y descifrar cuáles los números reales finales. Esta próxima gráfica, creo que para mí es la más importante para nosotros para tratar de entender un poco cuál va a ser el comportamiento de precios del café en los próximos meses. O mejor dicho, en las próximas semanas. Aquí hay dos fuerzas en el mercado trabajando. Y por eso que vimos esa volatilidad en la primera gráfica que les enseñé, que en las últimas dos meses vemos toda esa fluctuación de precios, es porque el mercado está buscando dirección. El mercado está tratando de entender cuáles son las preocupaciones. Entonces, esta gráfica nos dice, y estos dos elementos que están tirando en los precios es, primero, ¿cuál es la preocupación que tenemos en la producción mundial? Y especialmente para esos países que están entrando en este momento en sus cosechas. Y la pregunta es, ¿serán capaces de estos países traer todo el café? No el café, sino todo el café que se esperaba al mercado. Y especialmente los países como Brasil, Colombia, Perú e Indonesia, porque esos son los países, y también un par de países en África, esos son los países que están entrando en este momento en sus cosechas, principalmente Brasil, con su megacosecha. Pero también estamos entrando con Colombia, que se espera 6 millones y medio de sacos. Estamos también con el comienzo de la cosecha en Perú, que se esperan no menos de 4 millones. Y también Indonesia, que siempre son 10 a 11 millones de sacos. Entonces, la preocupación que hubo en esa subida fue, ¿será que no podríamos cosechar ese café? Tenemos que ver cómo continúan las condiciones del virus en estos países. Sabemos que el agro, en la mayoría de los países, y no todos, tienen algún tipo de exención que pueden trabajar en el agro. Pero todavía hay muchos problemas con poder tener suficiente capacidad de recolectores, de trabajadores, si vienen de otros estados, de otras provincias, de otras ciudades, qué tipo de restricciones de flujo hay. La mayoría de las cooperativas, la mayoría de los exportadores, de un momento a otro, están todos trabajando de la casa, en confinamiento, etc. Entonces, la preocupación para la subida de precios era, ¿qué va a pasar con estos cafés? Y la segunda es la preocupación con la caída del consumo. Entonces, tenemos que ver, porque recordemos, se cerraron las economías. En Estados Unidos, los 50 estados, el mayor consumidor por país individual, se cerraron los 50 estados. Europa, cerrados. Italia, cerrado. La mayoría del mundo, de alguna manera o de otra, cerrados. Entonces, todo lo que es el consumo fuera de la casa, cero. Y típicamente, estamos hablando de un 30, 40% del consumo es en la calle. El 60% es alrededor de la casa. Entonces, todo lo que es hoteles, restaurantes, cafeterías, una parte muy importante en el consumo, por ejemplo, en Estados Unidos, son las oficinas. Las oficinas consumimos galones de café al día. Todo eso se para. Entonces, de un lado, estamos con la preocupación, vamos a poder traer la cosecha afuera. Del otro lado, ¿qué va a pasar con este consumo? Entonces, estas son las dos fuerzas que, por esa razón, vemos esa fluctuación de precios. Y por eso, esta gráfica 2020 y 2021 la tengo en jaque. Porque todavía es demasiado temprano para ver qué ha sucedido y ver qué es lo que va a suceder con las cosechas. Y hay que tener cuidado porque de todos los países, de esos cuatro principales, el más grande es Brasil. Y aquí tenemos una preocupación de lo que está sucediendo con Brasil. Tenemos, al día de hoy, esta gráfica la saqué esta tarde, 262,000 casos ya registrados en Brasil. 17,500 decesos. Decesos, pero si vemos a la mano izquierda, la semana pasada, cuando envié este reporte, el 14 de mayo, estábamos en 178,000. Cinco días más tarde, estamos en 262,000 casos. Y hoy salió una noticia en Bloomberg que Brasil supera al Reino Unido y se convierte en el tercer país con más casos del virus. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál va a ser la respuesta de muchos de estos países. Si continúa subiendo, si cierran las economías, si los toques de queda se ponen más fuertes, etc. Esto es lo que el mercado se está peleando. Parte es, vamos a poder sacar toda la cosecha. Está bien, por eso los precios estamos más cerca del dólar. Pero al mismo tiempo, tenemos que ver lo del consumo. Y este comportamiento de los precios se va a dar en el momento, lo vamos a ver en el momento que reabramos las economías. Pero también les quiero mencionar, y todos aquellos que me han visto en otras conferencias, yo siempre hablo de la necesidad de impulsar el consumo agresivamente. No solamente en los países de destino, pero es muy importante que nosotros, en nuestros países, se promueva el consumo en los países productores. Lo más importante que tenemos como herramienta para subir los precios es promover el consumo. Y tenemos, no solamente localmente, pero globalmente impulsar este consumo. Es el único truco. Ya hemos probado todo, hemos probado retener café, hemos probado reducir producciones. Todo ha fallado. Lo que sí trabaja es subir el consumo. En este momento tenemos una demanda que está paralizada y se sabe y se siente. No solamente lo vemos en el café, pero en los otros productos que trabajamos. Como el aceite de palma, que está ya comenzando a repuntar porque se están abriendo las economías. El cacao, el chocolate, el maíz, el trigo. Entonces, todo este cierre de la economía, en el momento que ya empecemos a reabrir las tiendas y los restaurantes, todo esto va a comenzar a regresar. Pero necesitamos reabrir esta economía lo más rápido posible. Porque cuanto más tiempo demoremos, peor hacemos el hoyo. El Fondo Monetario Internacional estima que la producción interna bruta global baje 3% y pueden ser números conservadores. La Organización Internacional de Café dice que cada por ciento en el consumo nos significa 1,6 millones de sacos de consumo perdido. O sea, 3% estamos hablando 5 millones de sacos perdidos. 6% estamos hablando cerca de 10 millones. Por eso es la necesidad de todos ustedes los líderes cafeteros de, primero, dejar que los gobiernos reabran las economías de la manera más saludable. Y nosotros tenemos que empezar a impulsar este consumo. Y ya estamos viendo que esta reapertura está sucediendo. Y esto es lo que necesitamos. Alemania, Dinamarca, Dinamarca, Austria y China fueron los primeros que comenzaron sus reaperturas. Países nórdicos fueron casi que ni siquiera entraron en confinamiento. España e Italia finalmente salieron del problema tan grave que tuvieron. China ya está reabriendo. Hay algunos problemas, preocupaciones con algunos brotes. Y Estados Unidos, la mayor economía del mundo y país consumidor de café, ya vemos que una buena parte de los 50 estados están en alguna parte de sus tres fases de reapertura. Donde nosotros estamos en la Florida, ya se está viendo mucho más tráfico. Ya están los restaurantes abiertos, las cafeterías. Ya se está viendo que estamos entrando en esa parte. ¿Qué significa este problema del virus para Estados Unidos? Esta fue la tasa de desempleo. Esta fue la tasa de desempleo cinco semanas después del confinamiento. Al 18 de abril, cinco semanas, se perdieron 26,5 millones de empleos. La tasa se dispara a 26,5 millones. Pero eso no es nada. Porque tres semanas después. Si puedo pasar. Segundo. Tres semanas después. Se dispara 10 millones de empleos adicionales. Y nos vamos de 26,5 millones de personas que perdieron el empleo a 36,4 millones de personas sin empleo. Esto nunca se ha visto en Estados Unidos. Más de 36 millones de personas de un parque laboral de 165 millones de personas representa 22 por ciento de la tasa en desempleo. Antes del COVID, estábamos en 3,5. Y esta semana, el jueves, saldrá la nueva tasa de desempleo que nos va a poner mucho más cerca al 25 por ciento. Esto es crítico para todos nosotros cafeteros porque este es el mayor consumidor de café del mundo. Dejar que ese desempleo se vaya al 25 por ciento porque esos son mis clientes. Esos son todos los que trabajan en las oficinas. Todos los que van a los restaurantes con los clientes, las cafeterías, los coffee shop. Por lo tanto, es tratar de abrir esta economía para reducir ese número. Ese número nos dispara otra vez el consumo. Lo bueno, la buena noticia es que para el café, este COVID fue uno de los productos que menos afectado fue. Bueno, aquí tenemos el efecto, hicimos un estudio de todas las materias primas desde que comenzó la segunda semana, la situación está con el COVID y cómo se comportaron todos los productos. Y vemos que el café no solamente no perdió, sino subió. Especialmente en las primeras semanas de marzo. ¿Qué sucede? En la primera semana de marzo se anuncia los confinamientos en Estados Unidos y aquí no se sabe qué significa un toque de queda. Entonces decían no hay que quedarse en casa, no se puede salir. Entonces la gente salió a los supermercados y vaciaron los supermercados. Uno iba al supermercado esa primera semana, uno no podía comprar arroz, pasta, espaguetis, azúcar, trigo, maíz, todo se vació. El agua, papel higiénico, todo vaciado. Entonces la primera, segunda, tercera semana del confinamiento, las compras de café se dispararon en la casa a través de los supermercados. ¿Por qué? Por este acaparamiento de productos. Y vemos que el café se sube de $1.10 a $1.30 por esa situación. Muchas de las grandes casas comerciales comenzaron a pedirle a sus compradores que vayan pidiendo anticipo para que vayan almacenando por en caso de este confinamiento. Y parte de eso fue la subida que tuvimos. Pero ya una vez después de la segunda, tercera semana, ya entrando en abril, se nota que ya esa demanda en el supermercado empieza a bajar. Aquí el café sube 4%. Aquí tenemos otra manera de verlo. Vemos el petróleo, que es la primera línea. Pierde 76% de su valor y más. Ya llegando un poco más adelante, el café al 27 de abril va perdiendo un poco más con esa baja de la demanda de los supermercados. Y no solamente todos estos productos perdieron, el único que ganó es el oro, porque el oro es un sustituto a las monedas y al dólar siempre que hay una crisis. Y también los mercados de futuro de fertilizantes sufrieron estas caídas, no solamente por las energías que se componen, pero también por la baja de demanda de todo el agro. Aquí vemos una gráfica de los contratos de futuros, igual que el contrato de café en Nueva York, hay un contrato de futuros de nitrógeno, de urea. Y esto vemos que en esta fase, los precios del fertilizante de urea se bajaron cerca de 10%. Y muchos de los clientes empiezan a protegerse las compras para julio, agosto, septiembre de las necesidades del fertilizante. Es una cobertura, igual que hacemos en las coberturas del café. Entonces, ¿este precio cómo se compone? El precio interno que reciben los productores se componen de tres factores. Primero, ya hablamos, es la bolsa de Nueva York. O si estamos negociando con Robusta, es la bolsa de Londres. El segundo son las tasas de cambios de cada país. Y tercero, son los diferenciales de cada país. La combinación de estos tres, los da el precio interno. Entonces, ¿qué ha sucedido? En ese momento, la bolsa de Nueva York realmente ha tenido volatilidad, pero estamos muy cerca del dólar. Estamos en un dólar 7 para la posición de julio. Pero lo que sí ha subido son las tasas de cambio, y les voy a explicar el por qué, y los diferenciales en los países. O sea, bolsa de Nueva York baja, pero tasas de cambio y diferenciales suben. ¿Por qué? Tasa de cambio, se desploman las energías. Los mercados emergentes son muy susceptibles a la baja de precios en el petróleo. Pero al mismo tiempo, el pánico dispara que todo el dinero busque seguridad. Y esa seguridad es la compra del dólar. Con esa salida de las monedas y entrando al dólar, se devalúan las monedas nacionales. Pero eso es un efecto positivo para el productor. No en todos los países, porque tenemos muchos países nuestros que no hemos visto devaluación, como por ejemplo Guatemala, como por ejemplo El Salvador, que es dolarizado, como por ejemplo Nicaragua. Pero países como México, Honduras, Colombia, Perú y Brasil, sí fueron muy beneficiados. También Vietnam. Entonces, ¿qué sucede? Lo que más ha subido son las tasas de cambio. El diferencial no se puede proteger. La bolsa de Nueva York, sí, pero estamos cerca de los bajos. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo nosotros protegemos nuestra tasa de cambio. Porque ese precio que se compone de estos tres variables, uno está muy bajo. Les voy a enseñar una estrategia, qué hacer para protegerse cuando tenemos que vender a precios bajos. Y la otra es la tasa de cambio, dependiendo del país. Aquí vemos los diferenciales. Uno de los tres componentes del triángulo. Y vemos Brasil, menos 14. Vemos Honduras, más 32. Guatemala, más 62. Colombia, más 50. Nosotros una vez a la semana publicamos el reporte de todos los diferenciales. Entonces, esto diferencial no se puede proteger. No hay manera de hacer una cobertura. Pero sí en la tasa cambiaria. Y lo que hay que hacer es buscar de alguna manera para aquellos productores y productoras de café, de cómo protegerse de ese cambio. Y qué es lo que ha sucedido? Aquí vemos el comportamiento del peso colombiano. Desde que empieza este virus, 27%. Pero al mismo tiempo, el precio interno que se le está pagando al productor se disparó a niveles históricos. Aquí vemos el peso mexicano, que tuvo un movimiento de 37%. Sí, una fuerte devaluación, pero a ese productor mexicano, a esa productora mexicana, ahora está recibiendo un beneficio porque recibe mucho más pesos en el mercado interno por cada dólar de café que vende. Pero esta productora tiene que ver de qué manera protege esa devaluación, porque para ella esta devaluación es atractiva. Y aquí tenemos el Real Brasileño, 40% de devaluación, no solamente por el COVID, sino por los problemas políticos que están atravesando. Entonces, si uno es productor de café, tenemos que proteger precio de Nueva York y tasa de cambio. Aquí vemos los otros países. Indonesia tuvo una devaluación bastante fuerte. Se fue de 13 mil rupías por dólar a 16 mil 500. O sea, cerca de un 20% de devaluación. India. India produce 5 millones de sacos. También tuvimos estos gráficos que van para arriba. Significa más moneda local por cada dólar. O sea, una subida significa devaluación. Etiopía. Etiopía también tuvimos, no tan agresivo, pero sí nos fuimos de 30 a 33. Vietnam nos fuimos de 23 a casi 24 mil. Todo esto significa más ingresos. Cuando vemos más ingresos, y hay muchos de los fondos de inversión que están viendo el comportamiento de las monedas vis a vis el precio de Nueva York del café. Porque ellos dicen, si de pronto Brasil devalúa 40%, Brasil está en el dinero. El productor está recibiendo mucho más ingresos que puede invertir más en la producción. Cuando los fondos de inversión ven devaluaciones en monedas, eso es negativo para ellos. Porque están viendo que la tasa de ingresos es mucho mayor y eso afectará a las producciones futuras. Y esas devaluaciones se dan también por la caída del petróleo. El petróleo hizo algo que nunca se ha visto y que todos los analistas y todos los estudiantes de los mercados no creían que era posible. Aquí vemos que el petróleo, que venía de 60 dólares al principio del año, se fue hasta 12 dólares. Pero no solamente se fue 12 dólares, se fue negativo. El petróleo se fue, no solamente cruzó de cero la posición de mayo, pero se fue negativo 40 dólares. O sea, que si alguien quería vender un barril de petróleo, tenía que entregarle al comprador el barril y 40 dólares adicionales. Y la razón es porque con la caída y el cierre de las economías mundiales, no se consumía el producto, no se consumía los refinados, no se consumía la gasolina, el diésel, el gasoil. Entonces, atrasó todos esos embarques y todo ese petróleo no podía almacenarse. Entonces, todos aquellos que tenían petróleo comprado en mayo, han anticipado contra su vencimiento, no tenían donde almacenarlo. Entonces, había que venderlo al peor precio posible con tal de que te lo quiten de las manos. Pero, ¿qué sucede con estas devaluaciones? Esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica interna de café en Brasil. Y hoy en día estamos por encima de los 600 ya, por esa devaluación. ¿Qué significa? Que podemos tener Nueva York en los niveles bajísimos de un dólar, pero aún así los precios que están recibiendo en Brasil, en Colombia, en Indonesia y en otros países son casi precios históricos. Y esto es lo que pone presión a Nueva York, porque en el momento que una productora de café ve este precio de 600 y dice, ¿sabes qué? Necesito proteger esto. La cosecha no me llega todavía, pero vamos a vender el café en Nueva York y vamos a vender el dólar para garantizarme estos 600, no solamente para esta cosecha, pero lo quiero hacer para las próximas dos cosechas, porque estos son precios históricos. Mi costo de producción está alrededor de 400, 350, 400 reales y estamos viendo 600. Quiero cerrar esa utilidad. Es parte de la administración de los presupuestos. Como productores tenemos presupuesto de los insumos, pano de obra, tierras, fertilizantes, etc. Tenemos que estar viendo también cuáles son los presupuestos de los precios que voy a vender y eso son las protecciones y ventas a futuros. Pero esto es el resultado de toda esta situación del virus que afecta las economías, que para el consumo global, que se devalúan las monedas, disparan los precios internos. Esta es la relación de esa telaraña de la parte macro global. Entonces, para proteger nuestros precios, tenemos que ver dos partes. Una es la tasa de cambio y la otra es el precio de café. De ese triángulo de los tres precios. Sabemos que el diferencial no se puede proteger. Entonces, la tasa de cambio y no todos los países tienen este beneficio. En nuestro hemisferio lo podemos hacer para Brasil, lo podemos hacer Colombia, lo podemos hacer para Perú, lo podemos hacer para México, lo podemos hacer para Indonesia, lo podemos hacer en cierta parte para Malasia, India, pero los otros países no tienen liquidez o acceso a ese tipo de protecciones. Y el segundo es el precio de Nueva York de café. Entonces, vamos a tomar un ejemplo en el peso colombiano. Colombia, recientemente, cuando la tasa de cambio estaba encima de los 4 mil pesos por dólar, estaba recibiendo precio interno de café cerca del millón 300 mil pesos por carga. Récord histórico. Pero, esta productora de café posiblemente produce en esta mitad acá ahora, pero también va a tener otra cosecha llegando la principal en noviembre, diciembre, enero y va a tener otra cosecha el año próximo. Este, esta productora tiene que de alguna manera decir, necesito proteger no menos de 4 mil pesos para que de aquí al futuro me paguen los 4 mil. Entonces, simplemente, esa productora puede venir y compra un seguro de protegerse de aquí a final de año, paga un costo por el seguro y si ese dólar se cae y se va a 3 mil, esa productora tiene garantizado que esa parcela de café que va a vender en tal tiempo, sabe que le va a entrar a 4 mil pesos por dólar. Esas son las coberturas para proteger la tasa de cambio. Recordemos ese triángulo. La segunda para el café es una estrategia que nosotros venimos haciendo desde muchísimos años. Es una estrategia que fue diseñada por ciertas necesidades de muchos de los productores que le vendían a tostadores a precio fijo. Esto se puede hacer especialmente para todos ustedes que hacen fair trade, comercio justo, flow, que tiene un precio mínimo de un dólar 40, pero encima de un dólar 40, el precio sube, etc. Quiero vender hoy a un precio fijo que no sea fair trade o comercio justo, pero me están dando un buen precio. Pero tengo miedo que de aquí hasta diciembre el mercado se suba y yo o no he comprado el café o dejo de participar. La idea de vender variable en vez de vender fijo es que quiero un precio mínimo, pero permíteme participar si el mercado sube después que lo vendí. Y si no lo he vendido, por lo menos tengo una garantía. Entonces, ¿por qué yo hago este tipo de operación? Soy productor. Veo el mercado de Nueva York muy... ...situaciones, los problemas que tenemos que superar con esto del consumo. No vendemos por la expectativa de mejoría de precios. Mañana a lo mejor sube. Siempre queremos tener el optimismo que vamos a tener mejores precios, pero estamos en un mercado muy volátil. Y la condición del mercado continúa dándonos problemas. Entonces, como productora necesitamos una estrategia que nos dé un piso fijo, pero con capacidad de participar en caso de una subida eventual en los precios internacionales del café. Esto se puede hacer si la cosecha me viene en noviembre y quiero proteger el precio hoy, pero si de hoy hasta noviembre el precio sube, yo quiero que me suban el precio. O a lo mejor entrego el café hoy, porque a lo mejor soy de Colombia y estoy entregando mi café hoy. Y necesito que me paguen porque necesito, obviamente, el flujo de caja. Pero sé que estamos en esta ventana, que estamos saliendo de este problema tan grave mundial. Entonces, si yo quiero entregarte el café, me están dando buen precio. Quiero hacerlo de una manera que si lo entrego y el próximo mes resulta que el mundo se arregla y esto se dispara, quiero que me pagues más. O sea, quiero estar en la procesión y replicando al mismo tiempo. Quiero ir a la fija. Entonces, esta estrategia conlleva dos partes y esto lo pueden hacer a través de sus comercializadores, a través de las exportadoras, de las cooperativas o directamente si ustedes tienen acceso a las cuentas bursátiles. Y se conlleva dos partes. Voy a vender el café, el que voy a entregar hoy, o a lo mejor quiero prevender el de diciembre y al mismo tiempo le pongo un seguro. Un seguro que si esto se dispara, yo también quiero que el seguro me pague al café que yo vendí. Mecánica. Estamos en este momento. La preocupación es en esta pelea de los dos ángulos. Es nos vamos para 90 centavos o nos vamos para 1.25. Yo estoy un poquito más optimista. Simplemente porque estoy viendo esta demanda que está parada, que necesita, que está esperando que ya la puerta se abra. Y que todo el mundo regresemos a la calle. Entonces, si yo tengo que vender, tengo que proteger. Y otra cosa. Si mi café precio interno define mucho la tasa de cambio, tenemos que también proteger esa tasa de cambio. Porque si se mejora todo el mundo, el dólar se va a bajar. Y se baja esa mejoría de precios internos que tenemos. Muy importante, la parte del dólar. Pero aquí, en esta estrategia, que se puede hacer constantemente, en cualquier momento, vendo el café. Aseguro que me den 1.07. Y compro un seguro. Entonces, simplemente cierro, pongo el piso, compro el seguro. Y si el mercado se dispara, el seguro me sube mi venta de café físico. ¿Cómo trabaja mi cuenta? Vendo el café en 1.07. Y pido que me compren casi 4 meses de un seguro en 1.15. Y este seguro, a lo mejor, me vale 5 centavos. Entonces, yo neteo 1.02, pero ahora esa venta efectiva se convierte en variable. Y si el mercado tiene un movimiento fuerte por este cambio, o entramos ahora en el invierno, que es otro factor que tenemos que tener en cuenta, estamos entrando ya en el invierno brasileño. Yo voy a tener un seguro que me genera 65 centavos. Porque es la diferencia donde yo compré mi seguro 1.15 a 1.80. Entonces, esos 65 dólares que me acaba de generar mi seguro, se lo sumo a mi precio original y ahora subo mi venta. O sea, de esta estrategia yo he podido tener un piso mínimo, pero si esto recupera, participo. O sea, voy a la fija. Entonces, en estas operaciones, y hay muchas más, son todo lo que tenemos que estar pendiente. Estamos con optimismo que ya vamos a empezar a ver otra vez la demanda, porque sí tuvimos muchos de los clientes que pidieron a los exportadores de cancelar los embarques, de esperar, porque obviamente muchas de las tiendas estaban cerradas. Entonces, todo esto lo que vamos a ver, tenemos el invierno. Lo más recomendable es ver todos nuestros variables de riesgo, aquellos países que tienen devaluación, ver de proteger la moneda, no solamente el café. Y les quiero dejar con una gráfica adicional, porque esto es lo que va a suceder. Y les quiero enseñar que vamos a regresar ya al futuro, vamos a ver las tiendas llenas, y ya nunca más nos vamos a comenzar a hacer un café. De nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los participantes, mis agradecimientos a todo el equipo de la Alianza de las Mujeres en el Café, a Kelem, a Blanca, por esta invitación, y aquí les dejo todos mis contactos y cualquier pregunta que pueda tener. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Albert. Esa última foto que pusiste, de verdad que es bastante alentadora. Ni pensar que hace unos meses estábamos así y ahora es todo lo contrario, y la incertidumbre nos ha acaparado a todos niveles que nunca jamás habíamos imaginado. Entonces, esto ha complicado un poquito más la historia, pero hay que mantener el optimismo, eso es un hecho. Albert, hay algunas preguntas que hicieron en las ventanitas del chat. Te las voy a resumir más o menos para que nos cuentes un poquito más. Brenda estaba preguntando sobre los temas del consumo. Principalmente si hay alguna estrategia o alguna recomendación que tú le des a los que estén dentro de esa cadena de valor para promover el consumo y que aumente y que llegue a esa fotografía que viste. Sí, mira, el consumo es algo que vengo peleando de hace mucho tiempo y en todas las conferencias y a veces me critican mucho y a veces me han sacado de conferencia por ponerme un poco pesada con el tema del consumo. La pregunta que les hago a todos, ¿cuántas veces ustedes ven el café promoverse? ¿Cuántas veces ustedes ven anuncios, promociones, comerciales, ese tipo de cosas activamente? Tomemos ejemplos Coca-Cola, tomemos ejemplo las bebidas deportivas, tomemos ejemplos de las bebidas energéticas, ¿cuál es su principal ingrediente? La cafeína. Pero es que nosotros no sabemos promovernos y eso que el consumo sigue subiendo todos los años, aunque sea poquito o despacio, imagínense si le damos un impulso adicional, ahí es donde voy. Y creo que muchas de las organizaciones internacionales del café se deberían dedicar más a la promoción. Por ejemplo, todas las organizaciones internacionales, las asociaciones, y obviamente todo eso se necesita plata. Pero cuando se habla del consumo, la próxima idea que viene es se necesita plata y la tercera es olvídate. Entonces, ese es el chip que tenemos que cambiar. Y creo que la parte más fácil, más rápida, más cercana a todos nosotros los productores es nuestros países productores. Ahí es donde está, porque los países desarrollados tienen su consumo muy desarrollado. Donde hay la mayor capacidad de crecimiento porcentualmente y en masa, son nuestros países productores. Por ejemplo, tomemos un ejemplo México. México son 137 millones de habitantes y consumen 2 millones de sacos. Eso es demasiado pobre. Tenemos países como Indonesia, que son 200 millones de habitantes y consumen 4 millones de sacos. Tenemos países como Estados Unidos, 327 millones, consumimos 25 millones de sacos. Imaginemos si una Indonesia pudiera subir 4 millones de sacos más, que es muy pobre el consumo. Ellos mismos se consumen su producción. Imaginemos si, por ejemplo, un Colombia que está consumiendo un millón y medio de sacos, una producción de 15 millones, si podemos subir o por lo menos haber subido ese consumo al ritmo que se ha subido la población. Entonces, lo que estamos viendo en los países productores es que el consumo no se ha mantenido al ritmo, al crecimiento de la población. O sea, el consumo por cápita se nos está perdiendo. ¿Por qué? Porque no hemos dedicado a promover ese consumo. Si salimos a la calle en cualquier país, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, ¿qué es lo que vemos? Cervezas, bebidas energéticas, bebidas deportivas. Carbonacás. ¿Dónde estamos con el café? Y ahí es donde el mundo se tiene que unir. Y ese es el gran reto porque eso es lo que necesitamos ahora, más que nunca. Ok. Bueno, eso sí, de verdad que cae su peso de que una vez se invierta más en la promoción del café, pues es posible que esto cambie. Ahora, tengo otra pregunta. Jimena pregunta, si la pandemia de por medio, ¿qué tan importantes son las especulaciones del mercado en torno a los contratos a futuro? ¿Incide o no de manera relevante en los precios? Sí, en total, en todos los productos, no solamente el café, en todas las partes financieras. Yo hablo con muchos de los gerentes de estos fondos. Ellos llaman porque quieren saber qué está pasando, qué es lo que... Les puedo decir algo. Todos, lo primero que preguntan es cómo está la demanda y oferta. Ellos no tienen ninguna particularidad de comprar o vender el mercado. Ellos, la particularidad que tienen es de ganar plata. Pero ellos, lo primero que miran es cómo está la demanda y oferta, cómo están los inventarios. Ellos quieren saber la parte fundamental, que a la larga, como mencioné, es lo más importante. Ahora, ellos ven, cuando ellos van a entrar, cuando un fondo va a entrar a comprar o vender, para ellos da igual comprar o vender. Es el mismo costo, es la misma mecánica, es el mismo comportamiento, no tienen ningún interés si subo o baja, solamente van a la tendencia del mercado. Entonces, para ellos, lo más importante es, vamos a tener exceso de producción o déficit. Y en este momento, los últimos años, seguimos con exceso de producción. si nosotros podemos subir ese consumo, la producción no la podemos controlar. No es correcto ir a un productor y decirle, no, no puedes producir más café o tienes que reducir. Pero lo que sí podemos controlar es el consumo. Si nosotros podemos activamente dedicarnos a promover ese consumo, subir ese nivel de consumo y generar déficit y empezar a quitar inventarios del mercado, esos fondos son los primeros que van a impulsar la compra. Igual que en el 2011, igual que en el 2008, igual que en el 2014 y 2015 que subieron esos precios. Esa subida de precios no fue por la industria. Toda esa subida de precios, los primeros que entran actores a comprar agresivamente son los fondos de inversiones y los de especulación. Y es algo que todos los productos, no solamente café, todos los productos están viendo porque parte del mercado es tener la parte especulativa que nos da la liquidez y transparencia en el mercado. Ya. Ok, gracias. Joshua está preguntando que hay muchos productores que no pueden comprar un futuro porque no tienen producción suficiente y resulta costoso. ¿Qué puede hacer un productor para disfrutar de estos seguros a futuro? ¿Toca hacerlo a nivel de cooperativas o por medio de un comprador? Muy buena pregunta, Joshua. Y nosotros en los últimos años hemos hecho mucha ingeniería financiera para ese mismo problema. Hay algunas regulaciones que y también por falta de recursos es muy difícil abrir una cuenta bursátil en un país internacional, en otro país, etcétera, mandar dólares, comprar dólares. La vía más fácil, correcta, rápida y obviamente parte de la cadena comercial es de hacerlo a través de nuestros comercializadores, bien sea si son intermediarios, bien sea principalmente si son cooperativas o si son exportadoras. Y te pongo un ejemplo de una de las cosas que hemos, dos de las cosas que hemos hecho ya. Una muy importante es poder fraccionar ese contrato de futuros, ese lote de café. La bolsa, el contrato de futuros de café son 17 toneladas, son 284 sacos de 60 kilos pero a lo mejor viene un productor y tenemos solamente 50 sacos, no, no llega al lote. Nosotros le estamos dando a las personas que califican, a las entidades cooperativas y exportadoras que califican que ellos pueden fraccionar y nos pueden decir no, no quiero vender un lote, quiero vender un cuarto de un lote o quiero vender y nosotros hemos llegado a vender hasta sacos y si es necesario vamos hasta kilos. entonces ya la idea de que no tengo un lote entero no es razón porque ahora podemos fraccionarlo hasta el nivel más pequeño. Claro, las empresas que hacen eso tienen que calificarse para poder tener las cuentas de bolsa, etcétera y los recursos para poner margen y todo pero el productor puede llegar a la cooperativa y decir mire, quiero vender medio lote, medio contrato y me quiero comprar medio contrato de un seguro. Eso ya lo estamos haciendo activamente. Segundo, que ya estamos haciendo por esta situación de la tasa de cambio ya lo hemos empezado en Brasil ya hace un par de años el productor brasileño puede llegar y decir mira veo Nueva York en un dólar 7 quiero que me vendas mi café la cantidad que sea puede ser fracciones o entero pero quiero que me lo vendas no en San Libra quiero que me lo vendas en mi moneda nacional porque necesito cerrar esas dos puntas la tasa de cambio y en Nueva York lo tenemos ya listo preparado para hacerlo también en Colombia o sea que puede venir una productora de Colombia puede decir quiero vender mi café pero en pesos por kilo y de esa manera cierra la tasa de cambio y seriasa son dos de los más grandes desarrollos que nosotros hemos hecho en la ingeniería financiera en estos mercados principalmente para responder a la pregunta que Joshua me acaba de hacer ok sí ya ya hemos visto que la tendencia de la forma de comprar café hoy día en pequeños lotes pues debe de modificar también todo todo el procedimiento de futuro así que eso son buenas noticias después de todo ¿verdad? tengo una adicionalmente ¿sí? bueno adicionalmente otro otro de los instrumentos ¿qué sucede? cuando nosotros vamos a vender café en los países de origen vendemos café FOB lo que se llama el free on board entonces ¿qué sucede? si yo voy y vamos a decir que yo estoy en Guatemala y soy un exportador de Guatemala cuando yo voy a ofrecer mi café FOB estoy compitiendo con todos los demás exportadores tratando de vender el precio más bajo FOB ¿no? porque Blanca ofreció a más 65 bueno yo te ofrezco más 64 llega Joshua y dice no yo te ofrezco más 62 entonces estamos todos en una pelea de bajar el precio a ver quién nos compra primero entonces otro de los desarrollos que hemos hecho es lo que es financiamiento de inventarios y embarques entonces ahora el productor cooperativa pequeña representando a productores pequeños podemos vender ese café no FOB sino puesto en Hamburgo y el tostador llega a pagar pero ya cuando el café está aquí en la bodega y lo paga cuando lo necesita y lo saca y si no es el lote entero puede sacar 20 sacos pero ahora la productora en vez de vender FOB puede vender SIF que obviamente el diferencial es mucho más alto y esas son todas las cosas que estamos enseñando porque esa es la necesidad que tenemos en los países productores ya que interesante Albert tengo una última pregunta de nuestra amiga María Isabel Balbuena de la República Dominicana y ella dice señor Albert usted considera que debemos fomentar en los niños adolescentes consumir café qué piensas tú de eso pues a lo mejor mi pregunta va a ser demasiado cómo se dice en español biased ambigua sí porque yo desde que me recuerdo yo tenía una taza de café con leche en el desayuno entonces yo me crié desde tres cuatro años yo sabía que el desayuno era café con leche Brasil una de las cosas que hizo hace muchos años es fomentar que en el desayuno en las escuelas se daba a los niños el café entonces sí hemos tenido muchas cómo se puede decir recomendaciones por doctores y todo que a los niños no se les puede dar el café que la cafeína que no sé qué yo no sé yo salí bien por el momento pero yo me crié o sea esa pregunta para mí es sí claro y para el consumo porque de ahí es donde donde sale el consumo de los adultos he visto estudios que muchas veces decían no, no le podemos dar el café a los niños porque se alteran demasiado y muchas de las profesoras preferían tener a los niños calmados obviamente el trabajo es mucho más fácil para mí esa respuesta y es solamente mi opinión personal y por experiencia sí pues este hay yo leí que para el tratamiento de déficit atencional para que los niños pongan atención en lugar de estarles dando químicos y ritalina y todo esto era mucho mejor darles café para que enfocaran por un determinado por un determinado tiempo su atención y eso que te pasó a ti en tu infancia ha pasado en las infancias de cientos de niños en países productores de café en donde en la en aquella época imagínate tú que la moda de las bebidas carbonatadas no no habían invertido tanto en la promoción y la distribución de todas estas gaseosas y demás y les daban leche con café o solo café así que totalmente sí aquí después entraron las gaseosas entraron la televisión entró las conversaciones y ahí perdimos ya a lo blanca sí aquí estoy me fui un segundito pero aquí estoy ya te escucho hola ¿me escuchas? sí y en mi casa con mis tres hijos los tres toman café y toman café desde que pueden acordarse te puedes te puedes imaginar está eso en realidad es otro debate otra conversación en el chat aquí te mandan muchos saludos amigos nuestros de la de la cafe cultura y este pues entre todos pues nos unimos para agradecer muchísimo el que nos hayas permitido compartir todos estos conocimientos y los hayas puesto al día con todo la verdad que muy muy interesante les voy a recordar a todos que mañana tenemos esta misma presentación a las 12 del mediodía hora de Miami en inglés si quieren compartirlo yo lo voy a compartir con el resto de los capítulos en África Asia lo vamos a grabar para compartir el link nuevamente así que por el momento nuevamente mil gracias a todos esto ha sido muy muy enriquecedor Albert ¿quieres agregar algo más antes de que yo cierre? no solamente muchísimas gracias tenemos fe tenemos optimismo y hay que hacer colas otra vez y ahí les dejo mi información por si tienen alguna pregunta si si quieren contactarse con Albert pues lo pueden hacer a través de nosotros con muchísimo gusto yo quiero agradecer a nuestros sustaining partners que siempre nos están apoyando aquí los tengo en la pantalla y un anuncio de la IWCA ya nuestro listado del Coffee Availability List del café verde que está listo para ser ofertado a nuestra base de datos de compradores o a cualquiera que quiera acercarse directamente a nuestros capítulos está en línea en womanincoffee.org y pronto vamos a tener también un listado de cafés tostados de algunos de los tostadurías que están comprando directamente de capítulos y que puedan ser adquiridos en línea así que nuevamente mil gracias a todos les dejo un gran saludo por parte de Kelem y todo el equipo y la cuenta directiva de la Alianza Internacional de Mujeres en Café y seguimos comunicándonos así que tengan todos una feliz tarde mil gracias Albert un abrazo fuerte y nos vemos mañana gracias a todos buenas noches gracias chao adiós un abrazo un abrazo